Música Una historia que no es cierta, no incluyendo inventada Te lucharon por su tierra, por su libertad y su raza Te lucharon por su tierra, que lucharon por canarias Tu pueblo de guerrero, no su hacha este canaria Ganaron muchas batallas, no lo sé a cómo Cuatro mamonías más llevaban Y un solo guardia bajo sus armas Un solo pueblo contra España Te lucharon por su tierra, que lucharon por canarias Tu pueblo de guerrero, no su hacha este canaria Y un solo guardia bajo sus armas Un solo pueblo contra España Música Música Ni un solo guardia bajo sus armas Ni un solo guardia bajo sus armas Ni un solo guardia bajo sus armas Ni un solo pueblo contra España Y un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo contra España Y un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo contra España Y un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo contra España Y un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo contra España Y un solo guanche bajo sus armas 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 Un solo guanche bajo sus armas